La unidad quedó demostrada, quedó concretada, se vio a todos los sectores, a los intendentes, a los concejales, a los diputados, a las diputadas, a los senadores, a las senadoras, se vio a todo el equipo, al partido francamente movilizado desde distintos lugares de la provincia, fue gente que se llevó a la Villa de Pomar y la verdad que nos pareció un acto muy importante, con un cierre extraordinario de la Presidenta del Partido Justicialista, Lucía Corpazzi, y la verdad que estamos muy contentos de seguirnos encontrando, de seguir hablando de política, en este caso reivindicar el 17 de octubre como una fecha histórica para el peronismo y para la República Argentina, así que bueno, muy contentos por cómo nos ha ido. Y de Junva a las elecciones 2023, este acto ha sido como empezar a trabajar para lo que van a ser las elecciones del año que viene, cuando hablamos de la unidad, por supuesto. Mire, usted sabe que desde el partido con Lucía ya venimos haciendo un trabajo previo, ya se estuvo en la Conquija, con toda la gente de la Conquija y en la Algalá, se estuvo en Ambato con todos los municipios, con los intendentes, con los legisladores, después estuvimos en el Caño, hay un trabajo que se va haciendo, de acuerdo a lo que me pasaron los chicos del Consejo Provincial, en las proximidades iríamos a Tino Gasta. Digo, me parece que hay toda una actividad que se viene desarrollando durante este año en particular y que seguramente a partir de las proximidades con los eventos electorales se va a ir profundizando el trabajo. Bueno, mañana la venida del presidente, ¿no? Estamos expectantes, todos esperando a ver la confirmación, en definitiva está confirmado, pero bueno, hasta que no esté acá el presidente no se puede decir mucho. Así es, mañana también, expectante esto, a la noticia de, a la confirmación, ya sabemos que viene el presidente, sería muy bueno que la confirmación se ocurra en estas horas y bueno, ya para poder acompañar también al presidente de la nación, como bueno, seguramente viene a Catamarca, contar algunas novedades, hacer algunos anuncios. En el cambio de tema, le consulto ahora en trabajo de comisión, uno de los temas importantes y que está dentro de la agenda política tiene que ver con la reforma de la Constitución. ¿Hay proyectos que ya se están analizando? ¿Se espera un proyecto del Ejecutivo? Ahí había dos proyectos previos, uno presentado por el diputado Hugo Ávila, otro por la diputada Cecilia Guerrero García, se le agregó uno de la reforma total, que lo presentó el bloque del Partido de Frente de Todo la semana pasada, ayer tuvimos una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, primero se socializaron todos los proyectos para que cada legislador de la comisión los tenga, y segundo, bueno, la idea es comenzar a trabajar en la comisión, tomando como base ya los proyectos preexistentes, los trabajos hechos, hubo todo un trabajo hecho en el gobierno de Lucía Corpaz y en donde el ministro del gobierno, Gustavo Sadi, el subsecretario en ese momento, Gustavo Aguirre, recopilaron información, trabajaron con los partidos políticos, trabajaron con la Federación Económica, trabajaron con los gremios, trabajaron con las ONG, con todos los actores de la vida política, institucional, económica, gremial de Catamarca, en donde se comenzaron a barajar distintos temas, que en realidad son los que proponemos para la reforma, así que bueno, se va trabajando con esto, se va avanzando, y la cuestión es dar las discusiones tema por tema, escuchar a los distintos actores, porque me parece que, bueno, también desde el 2014, 2015, las cosas en el país y en el mundo han ido cambiando, ustedes fíjense hoy las mujeres, las cuestiones que hay con la lista, con la igualdad en el tema electoral, hay muchas cosas que han ido cambiando en estos tiempos, que seguramente habrá que trabajarlos desde ese lugar. ¿Han podido charlar con la oposición, diputado, con respecto a estos temas? Porque por ahí la oposición plantea que los temas importantes hoy en la provincia son otros, más allá de la reforma. Sí, fíjense, yo antes de subir a la reunión de comisión estuve viendo distintos proyectos que tiene la Comisión de Asuntos Constitucionales, uno habla de la certeza electoral, otro habla sobre los regímenes municipales, otro habla sobre la justicia, todo eso son temas de la reforma constitucional, la certeza electoral, los municipios de tales categorías, con consejos deliberados, sin consejos deliberados, la reforma de la reforma judicial, es todo, digamos, es tratar de ver integralmente las necesidades del gobierno, del Estado, de la sociedad, para establecer definiciones en general, desde una mirada mucho más amplia y no pequeños parchecitos que pueden permitir salir de una coyuntura, pero para el resultado final, que es mirar la reforma desde el todo, nos parece que es insuficiente.